Te damos la bienvenida al recorrido por la plataforma de evidencias en seguridad y justicia. En este vídeo conocerás las generalidades de la plataforma, un entorno digital donde se presenta, de modo sencillo y práctico, el mejor y más actualizado conocimiento acumulado en todo el mundo sobre seguridad y justicia basada en evidencias. La plataforma se ha elaborado en las dos principales lenguas de nuestra región, español y portugués, y está compuesta por cuatro secciones principales. Además de la página de inicio y de las páginas sobre la plataforma y ayuda, está también la sección Comunidad de práctica, que es donde se presentan contenidos de carácter periodístico, en formato y lenguaje accesibles, con el objetivo de facilitar el acceso a conocimientos relevantes en el área de la seguridad ciudadana y justicia. También podrás encontrar el banco de evidencias, que es, por así decirlo, el corazón de la plataforma. El banco es un repositorio digital donde se puede encontrar una amplia gama de soluciones, cuya efectividad se ha evaluado a través de estudios rigurosos, lo que nos permite separar las iniciativas que han funcionado para reducir la criminalidad y la delincuencia, de las que no han funcionado. El banco está organizado en tres niveles jerárquicos, ejes, tipos de soluciones y casos evaluados. Los ejes corresponden al primer nivel de agregación del banco de evidencias y se refiere a las grandes áreas de actuación y dimensiones, a través de las cuales se suelen organizar las políticas de seguridad ciudadana y justicia. Los tipos de soluciones, a su vez, corresponden al segundo nivel de agregación y se refieren a categorías que agrupan la gama de iniciativas que comparten el mismo enfoque estratégico y las mismas formas de actuación y abordaje. Por último, los casos evaluados corresponden a ejemplos de aplicación práctica de cada tipo de solución. En la página de inicio del banco de evidencias puedes encontrar las grandes cifras, por así decir, del repositorio, el número de ejes, el número de tipos de soluciones y el número de casos evaluados, así como puedes visualizar los seis ejes que estructuran el banco. Al acceder a uno de los ejes, podrás ver cuántos tipos de soluciones y casos evaluados están vinculados a él y cuántos de estos casos han sido clasificados como efectivos por las evaluaciones de impacto que se han identificado. Más abajo, puedes ver todos los tipos de soluciones de este eje. Utiliza los filtros para afinar y ordenar la visualización de los tipos de soluciones. Podrás filtrar los tipos por nivel de efectividad, problema al que el tipo busca atender, y país donde ya se ha probado el tipo a través de un caso de aplicación práctica. Al acceder a un tipo de solución, es posible ver en mayor detalle de qué se trata. Primero, se ve la descripción del tipo de solución. A continuación, hay una sección en la que resumimos lo que dicen las revisiones sistemáticas y metaanálisis que se han hecho sobre el tema. También te damos las referencias y enlaces hacia dónde puedes dirigirte si quieres profundizarte en la comprensión de este tipo. Más abajo, puedes ver el listado con todos los casos de aplicación práctica de este tipo de solución que ya han sido evaluados rigurosamente, y que por ello, han sido añadidos a la plataforma. En esa misma sección, también podrás utilizar los filtros para afinar su búsqueda y hacerla aún más precisa, para localizar evidencias más relacionadas con su área de interés. Al acceder a un caso, es posible ver con más detalle de qué se trata, su descripción, evidencias, y enlaces hacia las referencias bibliográficas y fuentes de información. Como has observado, la plataforma es un recurso valioso que te permitirá conocer soluciones que han funcionado en materia de seguridad y justicia, y comprender cómo se han abordado distintos problemas en esas áreas. Accede a la plataforma y mantente al tanto de las novedades del mundo de las evidencias en seguridad y justicia.